Ya estoy preparando viajes para irme de paseo He comprado dos pasajes para la isla del deseo Ya estoy preparando viajes para irme después Ya estoy preparando viajes para irme de paseo He comprado dos pasajes para la isla del deseo A Puerto Rico me voy Con el gran compo yo voy a gozar mamá A Puerto Rico yo voy A ver Y que lo diga el diablo Y quien lo ve llegó en guacalao Oye mira ya está hablando allá con los marcianos La luna Y que lo diga el diablo 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 Y que lo diga el diablo